¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les vamos a enseñar cómo guardar adecuadamente las cañas en un tubo. Tiene cierta forma para hacerlo, por lo menos como lo hago yo, de una manera estructural para evitar que se quiebren. Idealmente las cañas nunca se quiebren si están dentro del tubo. Yo voy a mostrarles dos tipos de cañas. Cañas que vienen con funda y cañas en donde el tubo además hace de funda. Normalmente las fundas están divididas en tramos o en cavidades más grandes hasta las más pequeñas. Obviamente la más grande es donde colocamos el tramo con el mango y la más pequeña es donde colocamos el tramo más pequeño y así sucesivamente. La manera adecuada de guardarla es el tramo con el mango, el mango hacia arriba y los siguientes tramos con las puntas hacia arriba. Guardamos el tramo del medio en el siguiente y así sucesivamente hasta el tramo más pequeño, siempre teniendo precaución de la punta hacia arriba. ¿Por qué esto? Porque al ser la caña o el mango de la caña más rígido, cuando están en el tubo y hay una flexión, el mango de la caña protege las puntas más delicadas de la caña y así todas las partes más gruesas de la caña quedan hacia abajo y también se protegen entre sí. Después de guardarlas en el paño, yo las enrollo para finalmente hacer un nudo de zapato. Después, cuando está listo, también se introduce la parte más débil hacia abajo en el tubo y la parte donde está la empuñadura hacia arriba. Y después de guardarlas, obviamente hay que procurar tapar adecuadamente el tubo. En el caso de las cañas en que el tubo contiene la funda, es la misma filosofía, como pueden ver en este tubo es de cuatro tramos y está guardado, se guarda de la misma manera. Usualmente el tramo con el mango va en el centro, hacia abajo y el resto de los tramos con las puntas hacia arriba. La ventaja de estos tubos es que es mucho más fácil de guardar la caña y mucho más fácil de sacarla. Si lo único que hay que tener cuidado con estos tubos que tienen cierre, es una precaución aquí con el cierre, idealmente echarle cera porque con el tiempo se van gastando y se terminan desarmando. Es un truco extra que les puedo dar, cuando busquen uno de esos tipos tubos eviten que tenga cierre y si es que lo tienen tengan cuidado porque en estos sectores se va desgastando y finalmente termina por descoserse y ya hay que cambiar el cierre. Bueno, eso era, muchas gracias a todos, si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.